Bueno, buenas tardes a todos. Estamos, como todos saben, dando inicio a lo que es el ciclo lectivo de este 2013. En este caso, inaugurando, festejando la inauguración de un espacio físico propio. Para alguno que no se haya dado cuenta, este va a ser la casa de la facultad. Bueno, vamos a estar organizando de manera autogestionada, como desde hace tiempo venimos llevando adelante el proyecto de la facultad. La idea, bueno, es la invitación en particular, la invitación a cada uno de ustedes a que de algunos se apropien la idea del proyecto de la facultad libre, sobre todo de la generación de pibes que está llevando adelante el proyecto en este momento, es, por un lado, profundizar en la presentación de contenidos de cruce, que como ustedes ya saben, desde el año 2006 a la fecha, la facultad libre de algún modo ha ya logrado ese cruce de ejes, tratando de romper con la linealidad de temáticas específicas. Pero bueno, la idea de un espacio propio es también apostar por empezar a generar nuevas dinámicas de lo pedagógico, empezar a ensayar, no hay nada acabadamente propuesto desde el principio, sino que el espacio está un poco pensado para eso, así que vamos a empezar a proponer ciclos de lectura, a lo mejor talleres y dinámicas de trabajo con ustedes que sean de un número menor. Fue todo un trabajo el tema de buscar un espacio físico que disponga de un espacio grande donde podamos desarrollar el grueso de las actividades por si hay un número parecido a este, pero también la idea es habilitar propuestas que se puedan trabajar con un número menor, ya que vamos a disponer de la franja horaria del día. O sea, va a haber un par de seminarios tipo cuatro de la mañana, así que ustedes tienen la posibilidad, si son notámbulos, de asistir. Esteban Gerardo, quien me acompaña y que ya es una estrella de la turba en multa. Tiene uno pensado a las tres de la mañana, según me comentó. A las seis de la mañana. A las seis de la mañana, bueno. Y bueno, este es el primer seminario de un ciclo que, como ustedes saben, va a tener dos actividades por mes de lo que son el ciclo regular y después van apareciendo otras formas de trabajar proyecciones, presentaciones de libros, quizá presentaciones de revistas. Así que, bueno, creo que a todos ya les llega la información, sea vía mail, facebook y las redes sociales, que de algún modo estamos trabajando a lo mejor, tratando de la mejor manera posible. Decir que esto es un trabajo colectivo de un grupo de pibes que está todo dando vueltas por acá, desde lo que fue el armado de cuánto tenía que medir esa viga que ustedes ven para poder tirar la pared que hay ahí, hasta... ¿eh? Yo no, bueno, pero por eso son mi equipo. Pero que desde eso hasta el lustrado del piso anoche, anoche estuvimos acá hasta las doce de la noche, bueno, la idea es que este proyecto va a estar encarado de ese modo, de manera colaborativa, apelando a que el lugar se tiene que ir ocupando lo más posible de alternativas y de voces distintas. Así que, bueno, apropiarse de la cosa. En principio, dejarlo con Esteban, que es ya un fiel representante de lo que nosotros queremos para la facultad. Así que, bueno, cualquier cosa, nos atajan a cualquiera de nosotros los que estamos acá, para cualquier inquietud, y nos lo podamos estar viendo a lo largo del año, supongo. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. ¿De qué tema tienen que hablar hoy? Mercado financiero. Ah, bueno, porque sofrí un accidente hace poco, se me golpeó una parte del cerebro, la memoria, y ni siquiera me acuerdo que tengo que hablar. Mercado financiero. Bueno, vamos a sugerir una serie de estrategias para invertir bien. Bueno, estoy contento de estar de vuelta con ustedes. A Adriano, a ustedes les consta, y a quienes les hablan también, que esto significa un esfuerzo, no solo intelectual, sino un esfuerzo físico, significó para todos los muchachos, y realmente merecen ser aplaudidos y acompañados, porque tiene un valor superlativo. No solo se trata de organizar un evento cultural, sino de acompañar a un gran cuerpo, que realmente sé que estuvieron acá como 20 días, rasqueteando, recopriendo las paredes, pintándola. Además, ustedes pueden ver que llegar hasta el techo es una pequeña épica, de una escalera especialmente larga, para llegar hasta arriba, y por ahí supone cierto riesgo de la propia persona, y si uno conoce cómo es volar, sin algún paracaídas puede ser un poco peligroso para la espalda. Y el futuro de los vertebras, entonces realmente es en serio que vale la pena acompañar a los muchachos y lo que es el espíritu de la Facultad Libre, que ustedes lo conocen hace mucho tiempo. Y yo, bueno, por esos efectos mágicos, parece que al mover así la cabeza se me reacomodó la parte esa del cerebro, que afectaba o peligraba mi memoria. Entonces creo que tenía que hablar de la historia de la contracultura. Bueno, yo les voy a proponer un recorrido sobre un tema que está abierto a ciertos lugares comunes, pero antes de que empecemos, para no olvidarme, porque después ustedes saben que viene un... Bueno, antes de que empiece de a poco, que los que me conocen saben que voy de menor a mayor, para no olvidarme, les voy diciendo que en esta ocasión, a diferencia de la última vez que nos vimos, que la verdad que estaba... tenía muchas actividades en poco tiempo, la última vez que nos vimos, esta vez se les preparé una ficha, que se lo voy a dar en principio a Natalí mañana, es una ficha de nueve textos, veanlo también como una suerte de bibliografía, para que les quede como un complemento de textos para leer y para ir más allá de mis limitadas palabras introductorias sobre temas que nos involucran. Esa ficha tiene nueve textos que no tocan todos los aspectos que vamos a ver, pero algunos y que son significativos. Ustedes saben que este tipo de curso es en un tiempo material bastante exiguo, y que quizás efectivamente sea ambiciosa la propuesta inicial de contenidos, pero de todos modos yo creo que se justifica porque mi intención no es darles un desarrollo exhaustivo de estos temas, sino una suerte de primera geografía para que ustedes sepan los distintos caminos que se pueden abrir del tema que nos involucra, que es la cuestión de la contracultura, y según el conocimiento de esos caminos posibles, cada uno lo seguirá o no, según sus tiempos y según sus inquietudes. Voy a tratar de aprovechar el tiempo al máximo, y nuestro tema es la contracultura. Lo primero que le voy a proponer como un primer movimiento de lo que vamos a ir desplegando, es desplegar desde arriba, a vuelo de pájaro, lo que en principio pretendería que compartiéramos en estos tres días sucesivos que vamos a tener, es decir, un mapa o una síntesis de un programa que quizás ustedes vieron. Luego vamos a iniciar el estudio del tema a partir de preguntarnos por una categoría básica y elemental, que es el concepto mismo de contracultura. Y una de las cosas que voy a tratar de mostrarles es que la contracultura en la historia cultural del siglo XX está determinada a cierta ubicación cronológica, digamos entre la década del 50 y la década del 70. Sin embargo, el concepto de contracultura se lo puede extender a un ámbito u horizonte histórico mucho más amplio, y después voy a dar algunos ejemplos de eso. El otro tema que vamos a abordar hoy se vincula con que las ideas, la crítica de la cultura dominante a través de las ideas, la crítica a través de buscar otro tipo de régimen de la conciencia, con eso me refiero a otras formas de conciencia, mediante el impacto de ciertas sustancias alucinógenas, psicoactivas o como veremos, y explicaremos en su momento el concepto enteógenas. Y a su vez, el arte psicodélico, ciertos movimientos sociales de contracultura, como el hipismo, todo eso se despliega en un contexto histórico determinado. Por eso que antes de abordar la intimidad de los ejemplos particulares de contracultura, les voy a proponer que despleguemos una primera visión histórica de conjunto, porque la situación de la política internacional en Occidente, el horizonte de la cultura en esas décadas, de las 50 al 70, tiene un fuerte valor condicionante de ciertas réplicas contraculturales que aparecen a esa cultura dominante y la situación política histórica de aquel momento. Y después vamos a ingresar a lo que sería el primer ejemplo puntual de un movimiento que se autopensó como contracultural, que surge desde la entraña de la creatividad artística, desde la sensibilidad poética, de un conjunto de artistas, de escritores norteamericanos que se vinculan, según el conocimiento más habitual, con la persona y con la obra de Jack Kerouac, con el poeta Ernest Gisbert y también con ese personaje escritor experimental como lo fue William Burroughs, que a pesar de que Burroughs se negaba a ser identificado como miembro de esta generación, el primer movimiento contracultural que veremos desde dentro es llamado movimiento beat o picnic, y veremos la diferencia en el uso de esos términos, la generación de la década del 50, que brilla un poco después también, vinculada con el movimiento beat. Es una primera contracultura bien definida que surge desde la literatura, desde una actitud artística frente al mundo contemporáneo. Veremos como esta generación beat nos lleva posteriormente a la cuestión de las fuentes, las fuentes literarias de esos artistas que se animaron a emprender desde el arte una crítica a los valores establecidos, al llamado establishment o a la cultura vigente. Eso significará ver ciertas fuentes que se vinculan con el romanticismo, que se vinculan con la literatura del siglo XIX y otra cuestión fundamental. La contracultura en general estuvo muy interesada en nutrirse de una comunicación, un puente con las culturas orientales. Veremos después, o aclararemos, que nos tenemos que situar en la década del 50, cuando la presencia de Oriente no era tan marcada, acusada y casi cotidiana, como lo es para nosotros, que estamos acostumbrados a ver carteles de instituciones de yoga, por ejemplo, o que nos invadan con publicidad la llegada de un supuesto nuevo maestro de la India, que a veces está más interesado en quitarme algunas sustancias del bolsillo, más que iluminarnos realmente. Si nos estamos en esa década del 50, el conocimiento del hombre culto medio occidental respecto a Oriente no es el actual, es decir, tenía cierto carácter de innovación, de inicio de una comunicación nueva con una cultura, la oriental que en principio es lo otro del occidental. En orientalismo veremos que se propaga a la contracultura a partir del impacto del zen. Veremos cómo el zen llega a occidente, cómo se propaga y más principalmente en qué consiste la visión zen. Es fundamental como fuente inspiradora de la contracultura. Ahora bien, hablar del zen tiene un inconveniente porque el zen pretende llevarnos a eso que está fuera de la palabra. Entonces, ¿cómo con las palabras se puede eludir a algo que las trasciende? Es una suerte de paradoja, es una suerte de contradicción. Pero dado que uno no puede comunicar el contenido del zen con gestos desde el silencio y una comunicación telepática, me voy a permitir invadir lo que es el carácter sin palabras del zen a partir de algunas de mis torpes palabras para ver si puede ser una introducción para que ustedes se acerquen a ese espíritu zen que fue, digamos, la punta de lanza del oriente ingresando a la contracultura a partir de la década del 50. Hablaremos luego, quizás en el día de mañana, de otra perspectiva de la contracultura que ya no actúa solo en el ámbito literario, artístico, sino que pretendió tener también un derrame social, una actuación en el orden de la vida cotidiana proponiendo otro tipo de organización social, otro tipo de convivencia. Eso se vincula con la dimensión social de lo contracultural que tiene su auge en la década del 60. La realidad es que es el movimiento hippie, el hippismo, que surge en San Francisco, en California y que en aquellos días tuvo su apogeo, su esplendor. Y lo contracultural invadiendo o dando señales en el campo político, en el campo social, se manifiesta, aunque sea indirectamente, en ciertos hechos sociales, políticos, esenciales de la década del 60. Me refiero, como ustedes pueden imaginar, al mayo francés. En parte, en parte, solo estoy diciendo que en parte, una por lo menos lejana motivación, lejana motivación, de los jóvenes universitarios norteamericanos y franceses, cuando llevan a cierto pico, cierta cima, su agitación, a través de paros, huelgas, como fue el mayo francés, de forma, por lo menos lejana, tenían el ejemplo o la influencia de esa realidad social, que de hecho, actualmente, actuaba y era tangible de otra forma de convivencia social desde el hippismo. Por lo tanto, la búsqueda de la transformación social, desde el ejemplo, de otra forma de vida cotidiana ya existente, fue una motivación para llevar a fondo, o casi a fondo, veremos a qué me refiero después, lo que fue el famoso, la famosa rebelión estudiantil y también obrera del mayo francés. Vamos a ver el contexto histórico, el trasfondo social de Francia, que ayudó a este estallido social famoso, pero lo otro que vamos a incorporar es una variable filosófica. Si bien el filósofo que les voy a mencionar varias veces negó que su pensamiento crítico sea compatible con los movimientos contraculturales o con la rebelión estudiantil del mayo francés, de hecho, este pensador tuvo una influencia innegable, por ejemplo, en la agitación estudiantil de los famosos campus universitarios norteamericanos, que empezó a surgir mediante los teach-in, que es una forma de asamblea abierta, que se inició en la Universidad de Michigan, primero en 1965, y al cabo de dos años se propagaba a más de 100 campus universitarios que organizaban ese tipo de asambleas abiertas. Muchas de ellas tenían detrás la motivación de una filosofía marxista, de una filosofía socialista, y en algunos casos más minoritarios, de una postura más bien anarquista, y después consideraremos que no es lo mismo, y detrás de la filosofía marxista que anima, como todos sabemos, una crítica fundamental al capitalismo, está la influencia de este pensador que le vengo adelantando, que es Harbert Marcuse. Harbert Marcuse es uno de los exponentes, quizás no el principal, pero sin ninguna duda, uno de los más importantes de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es una escuela de filosofía neo-marxista, que si bien surgió en la década del 20, a partir del impacto cultural y fundamentalmente en la juventud universitaria de orientación o afiliación marxista, fue a través de la obra de Marcuse, que el resto de la escuela adquirió una notoriedad pública de la cual antes careció. En la década del 50 y el 60, Marcuse, como veremos, va a publicar obras fundamentales, como son Eros, Incivilización y El Hombre Unidimensional. Por la temática de este curso, me voy a concentrar más en proponerles una aproximación al hombre unidimensional, porque ahí Marcuse introdujo unas tesis en su momento innovadoras que a nosotros quizás ya nos llama tanto la atención como puede ser la disolución crítica o revolucionaria de la llamada clase proletaria. Y por otro lado, Marcuse se va a concentrar en lo que él entendía como una fase nueva del capitalismo avanzado. Es el capitalismo que se rehace después de la Segunda Guerra Mundial y que lo identifica con un proceso cultural. Ustedes saben que en el marxismo los procesos económicos de base que se anclan en la infraestructura producen una situación cultural, una supraestructura cultural. En esa supraestructura del capitalismo de la posguerra, Marcuse observa que se produce un definitivo, quizás o no, cierre del discurso. A eso Marcuse lo va a llamar la cultura unidimensional. Dicho ahora como primera presentación, la cultura unidimensional es aquella cultura que no admite una alternativa y como veremos en la contracultura se auto percibe como una alternativa respecto a la cultura dominante. Y es más, Marcuse va a sugerir algo inquietante, que un mecanismo de consolidación, de clausura del discurso, es decir, de vigencia del discurso único en la sociedad capitalista, es aparentar que hay alternativas y alimentar incluso posturas críticas de izquierda para simular que hay una crítica al orden vigente y la posibilidad de otro tipo de estructura social. A través de la influencia en los jóvenes universitarios de Marcuse vamos a hacer el puente entre una filosofía que es una filosofía sofisticada, que tiene sus fuentes en lo más profundo de la filosofía moderna alemana, a partir de la fuente de Hegel, de Kant, de Marx y del propio Nietzsche, y veremos cómo esa filosofía es parte del alimento de esa agitación estudiantil que en la década de 60 se identificó con una postura contracultural. Otra dimensión de lo que trataremos de desarrollar dentro de lo que el tiempo nos permita, recién lo dijimos, la contracultura se inició desde un movimiento literario, desde una temperatura artística de un grupo de escritores y de poetas y se propaga ese origen artístico de la contracultura a partir de un tipo específico de arte, que se lo puede llamar el arte psicodélico, que como idea central este arte tiene la pretensión de, por el arte, ya sea de la pintura, de la música o del cine, reproducir, expresar lo que sería la transformación de la conciencia, el acceso a lo que se va a llamar los otros estados de conciencia. Ese arte psicodélico, más allá de su concepto o su definición básica, vamos a tratar de ver algún tipo de ejemplo vinculado fundamentalmente con el arte del cine y con cierto tipo de cine que surge en la década del 60 y el 70, que tiene como centro o como uno de sus núcleos importantes la perspectiva de lo visionario. Es decir, un cine que parte de la narración lineal, pero que en cierto momento la línea de la historia lógica, comprensible, estalla hacia un brote, una emergencia de un conjunto de imágenes que la lógica no puede comprender en principio. Un ejemplo del brote visionario de Matisse psicodélico dentro del cine, por ejemplo, es el comentario que trataremos de hacer respecto a 2001, Odisea en el espacio, la película Stanley Kubrick, que quizás ustedes han visto quizás más de una vez, esa película que justamente fue firmada en Londres en 1969. También vamos a encontrar con Los demonios de Lodum, que es una película del director inglés Ken Russell, que se vincula con una novela de Aldous Huxley, pero que también es un tipo de cine que si bien no es visionario, en sí mismo es altamente crítico respecto a los valores establecidos, vinculados por ejemplo con la iglesia o la religión. Y hay otras dos películas que vamos a tratar de mencionar, una es Easy Rider, con Harry Fonda como papel protagónico, que también es una película que introduce claramente la dimensión visionaria y quizás como despedida del esprendedor contracultural a comienzos de la década del 80, Ken Russell dio a luz otra película que es, en castellano se la conoce como Estados alterados, con Willen Hart en el papel de un psicólogo que mediante los tubos de aislamiento, que es una creación, digamos, de la contracultura psicodélica, busca explorar el origen de la materia. Y esto deriva también en la incorporación de los psicodélicos visionarios, como parte del lenguaje cinematográfico. Otra dimensión que, digamos, es una continuidad del arte psicodélico es la exploración de otras posibilidades de conciencia. Como sugería antes, esto habitualmente se lo conoce como los estados alterados de conciencia. La voluntad contracultural lo exploró y esta es otra de sus facetas o vetas importantes. Desde la contracultura surge una exploración de niveles, digamos, inconscientes, desconocidos, fuera de la conciencia normal, de la conciencia habitual, que son esos otros estados de conciencia. Una forma de explorarlo consistió, como también sugería antes, mediante la introducción experimental de ciertas drogas o sustancias que por sus elementos químicos producen una salida de la conciencia habitual. Y un ejemplo fundamental de esta exploración de las otras posibilidades de la conciencia se vincula con Hasselie, que antes lo mencionamos, Aldous Hasselie. Todos ustedes recordarán Un Mundo Feliz, que es una novela de 1932. Pero Hasselie, que es un personaje, una personalidad muy fascinante, después comentaremos algunas cosas. En la década de los 50, Hasselie, cuando estaba en California, junto con un psicólogo norteamericano, Boseman se llamaba, se entregó de una forma controlada a una experiencia con la mecalina, la de 1953. Para observar en él, es decir, a partir de una experiencia que lo involucraba como sujeto experimentador, para observar en él qué efecto de salida de la conciencia conocida y de acceso a los otros estados de conciencia le producía. Y hay un testimonio escrito de Hasselie, que es justamente Las Puertas de la Percepción, que en su momento fue una de las Biblias del egipismo o de este espíritu contracultural, en que incluso tuvo como consecuencia el nombre de uno de los grupos de rock más emblemáticos de la época de Dorse, de Jim Morrison, que justamente de Dorse se vinculaba con Las Puertas, Las Puertas de la Percepción, que es un verso de William Blake, de Las Bodas del Cielo del Infierno. William Blake creó su arte en la segunda mitad del siglo XVIII, y ese verso decía, cuando las puertas de la percepción se abran, entonces veremos la realidad tal como es, es decir, infinita. Buscando esa otra realidad, que nuestra cultura nacional, materialista, consumista, superficial, deja de lado, olvida o reprime, este costado experimental de la época contracultural, a través de Hasselie, intentó explorar esos otros estados. Pero hay otras personalidades que se unieron en esta búsqueda. En realidad, la exploración de la conciencia, mediante sustancias psicoactivas, comenzó en esa década del 50, también con otro personaje, que vamos a ver, que es Gordon Wasson, que era bancario, presidente del Banco Morgan, aunque le parezca increíble, al mismo tiempo, dedicaba su tiempo libre a la cultura psicodélica, al chamanismo, a la búsqueda de los otros estados de conciencia, y él, encabezando un grupo de investigadores, va a introducir un nuevo término que es enteógeno, para diferenciarlo del término alucinógeno, porque alucinógeno alude a la alucinación, y la alucinación nos propone lo contrario de la realidad, es decir, si estamos en una alucinación, estaríamos presos de una irrealidad, por el contrario, como Gordon Wasson propone, estudiándolo ya en las culturas antiguas, el efecto de cierto tipo de sustancias que se llaman también psicotrópicas, y que a veces los llamamos alucinógenos, no es alucinar, no es perder el contacto con la realidad, por el contrario, su propósito es recuperar un nivel de conciencia, digamos espiritual, que permite percibir una realidad más profunda, que el hombre en la cultura materialista, capitalista, en el mundo cotidiano, pierde o no percibe. En ese sentido, enteógeno, después lo vamos a profundizar, etimológicamente se vincula con estar con entusiasmo, que a su vez significa estar en lo divino, por lo tanto, el efecto de ciertas sustancias son enteogénicas cuando nos proponen un redescubrimiento de una realidad, aunque esto pueda ser extraño, una realidad divina, no tiene nada que ver con algo confesional, una realidad divina fuera de los límites de la razón habitual. Ahí también va a estar Timotelieri, que fue un personaje, todo un personaje público, Nixon llegó a calificarlo como el enemigo público de Estados Unidos, hay que explicarse cómo puede ser que un profesor de psicología universitaria universitario y que difundía los beneficios del LCD, se pudo haber convertido en más peligroso quizás que la propia Unión Soviética, por lo menos dentro del territorio norteamericano. Es en principio un enigma sociológico que trataremos de explicarlo parcialmente. Y surgieron otros poetas que experimentaron con esos otros estados de conciencia, Jarré Millot, que trataremos de recorrarlo, y un pensador francés, que es de la filosofía, bregó por la reincorporación a la cultura de las dimensiones rituales, religiosas, místicas, prendidas por el hombre racional. Este personaje era Bataille, George Bataille, que tiene un famoso libro que se llama El erotismo, y que tiene detrás, lo mismo que en la contrapuntura, una búsqueda de las culturas antiguas, primitivas, para encontrar un camino fuera de la razón y de una vida encerrada en el materialismo y en el consumismo. Y justamente estos pensadores, que fueron experimentadores en cuanto a la ampliación de la conciencia habitual, son el preámbulo para que después intentemos ingresar en el otro tema que voy a tratar de manejar a lo largo del tiempo para que podamos hacer algunos comentarios, que es el modo como la contracultura no sólo se comunicó con Oriente buscando alguna inspiración para salir del encierro de la mentalidad occidental, racional y capitalista, sino que también la contracultura buscó inspiración, buscó un alimento en la recuperación de las culturas arcaicas, las culturas primitivas, atravesadas por el mito y más exactamente las culturas antiguas vincularlas con los orígenes chamánicos, el chamanismo, con una primera forma de religiosidad en esos orígenes arcaicos y digamos que otra faceta, en principio la última, que vamos a tratar de incorporar de las contraculturas, es el perfil vinculado con una suerte de neochamanismo, un intento de investigar, comprender, pensar el chamanismo e incorporar algunas de sus puertas abiertas a los otros estados de conciencia. En ese momento va a haber una investigación sobre el chamanismo a nivel universal que va a ser muy influyente, que es la de Melsea y Líade, que después vamos a comentarlo con más detención, esa obra clásica se llama El Chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis del Fondo de Cultura Económica, que un poco avivó la inquietud, la curiosidad de intelectuales y artistas, desde una investigación, digamos, científica. Y a partir de eso, también surgió después una literatura popular neochamanica, que en su momento tuvo un alcance, una difusión que se ha perdido ya hace un tiempo y que muchos de ustedes recordarán que quizás el modelo de esa literatura popular neochamanica en la década del 70 y del 80 fue la literatura de Carlos Castaneda, un personaje él mismo un tanto desconocido, y Carlos Castaneda, que en 1968 su primera publicación fue La Cencera de Don Juan, inició un tipo de literatura que pretendía darle al actor moderno un conocimiento de prácticas chamánicas en el mundo presente, como intentando proponer un puente entre ese pasado arcaico y la avidez de vida interior, de espiritualidad, por parte del hombre contemporáneo insatisfecho. Y hablar de una literatura neochamanica va a significar también hablar de otro escritor que fue un gran impulsor de inquietudes, se me permite la palabra espiritualistas, dormidas, que fue Hermann Hesse, que también hoy por hoy es un personaje casi olvidado, uno piensa que quizás los más jóvenes no sé si ya lo saben o lo conocen con la naturalidad que se lo conocí hace 25, 30 años y más, Hermann Hesse, el globo estepario, Siddhartha, Demia, fueron obras que nutrieron esa búsqueda contracultural de una forma de vida distinta, más significativa, más espiritual, más meditativa, que se opone a la cultura vigente. Ahora bien, eso sería un poco un mapa, sé que les puede parecer un poco ambicioso y de hecho lo es, pero como les dije, mi propósito es dejarles una geografía amplia para que vean caminos y después cada uno, según su inquietud, continúa, profundiza algunos de esos caminos. A algunos les puede motivar más la contracultura desde lo artístico y lo literario, a otros la contracultura como modelos alternativos de organización social, a otros la contracultura como un alimento para una actitud de crítica política del Estado, o a otros les puede interesar quizás la contracultura como una reivindicación de otro tipo de experiencias arcaicas que permiten que el hombre alcance su realización mejor quizás que acumulando riqueza económica y ostentándola. Todo esto supone ahora que vayamos a lo que sería el axioma o el pilar sobre el cual se construye todo el edificio de este llamado movimiento contracultural. La primera definición de contracultura se relaciona con un tipo de propuesta de organización social o de pensamiento que busca ser una alternativa a la cultura vigente, a la cultura dominante. Por eso es que la contracultura se puede entender como el emplazamiento de una subcultura que actúa en principio en los márgenes respecto a esa cultura dominante. Ahora, esta estructura conceptual por la cual la contracultura es una reacción, es una respuesta, es una propuesta alternativa a la cultura dominante como concepto no puede reducirse a lo que se suele llamar contracultura que fue ese periodo o arco cultural que tuvo su principal apogeo entre la década del 50 y la década del 70. En realidad la historia podría ser interpretada como un choque entre un poder dominante que tiene la concentración de la fuerza política, económica y militar y grupos dentro de esas culturas dominantes que intentan no repetir ese patrón, no someterse a él y elegir una forma alternativa de pensamiento o de existencia social que los represente más. En ese sentido, en la historia occidental hay ejemplos de lo que podría ser esta dinámica de oposición o de fricción entre la cultura dominante y una alternativa dentro de esa cultura que actúa como una subcultura o contracultura. Un ejemplo muy claro entiendo de esta dinámica sociológica la podemos encontrar a la media. ¿Cuál sería la cultura dominante en la media? Claramente el catolicismo. La iglesia católica que no extendiéndonos mucho ahora en la etapa teocéntrica de la historia occidental que es la edad media la iglesia era el centro de la cultura. La iglesia era la que influía organizaba la cultura porque se aceptaba que la verdad se había revelado a través de la Biblia a través de los evangelistas y a través del paso del Hijo de Dios Cristo en la tierra sacrificándose para la salvación del prójimo. Entonces en la edad media católica la iglesia se arrogaba el derecho de determinar la verdad las costumbres e incluso la organización política y económica. Entonces la iglesia católica en la edad media era el lugar de la cultura dominante y desde esa voluntad de dominio en principio aceptada por el hombre medieval la iglesia se consideraba legitimada para ordenar para gobernar al poder político que se le llamaba el poder temporal el poder en el tiempo desde la iglesia que en principio actuaba desde un poder eterno de la verdad divina revelada. Así fue que la iglesia desde esa influencia de cultura vigente en la edad media cultura dominante propuso las famosas cruzadas que fue la manipulación de la iglesia de la fuerza militar del sector aristocrático y feudal para su lucha contra los musulmanes y la reconquista de Jerusalén. Ahora bien en esa cultura dominante que fue la edad media católica tenemos un gran ejemplo de esta sociología de lo dominante en oposición con lo alternativo y marginal entre la periferia y el centro digamos porque en la edad media y esto creo que en algún curso lo hemos visto detrás de la imagen de homogeneidad de cultura única precedida por el catolicismo el papa y la iglesia en la edad media hubo una población de otras interpretaciones del cristianismo que eran rechazadas por la iglesia de Roma y el ejemplo más famoso son los cátaros los cátaros que se hizo famoso hace algunos años si ustedes se acuerdan por esa novela esa novela del Código de Da Vinci los cátaros actuaban como una suerte de contracultura dentro de la cultura dominante que era el catolicismo y esa contracultura justamente respondía expresando de proponer primero otra forma de organización social y por otro lado otra forma de pensamiento respecto a la cultura dominante solo que en la edad media la oposición al poder significaba un compromiso mucho más peligroso que era la muerte y la destrucción de los bienes porque la contracultura cátara fue arrasada por los ejércitos del papa en una famosa cruzada en el sur de Francia durante 20 años y en el siglo XVI acercándonos al periodo en el cual nos vamos a concentrar en el siglo XVI tenemos otro ejemplo de esta dinámica sociológica con lo cual quiero ilustrar o insistir en que no se reduce en modo alguno a este periodo del 50 al 70 inclusive en el siglo XVI comienza la modernidad una lenta salida del universo medieval y en esos inicios de lo moderno ese periodo se lo suele identificar o clasificar como renacimiento y en la época del renacimiento en el siglo XVI nuevamente pensemos en el catolicismo como cultura dominante y el catolicismo va a recibir como señal de desafío los envíos de otra suerte de contracultura que surgió dentro del cristianismo que fue la reforma protestante es decir los protestantes lo mismo que los cáteros por el catolicismo cultura dominante fueron vistos como herejes y encabezados por Lutero por Calvino por los anglicanos enrique octavo en Inglaterra los cultos protestantes generaron una suerte de contracultura que tuvo otro elemento que no tuvo la contracultura que nosotros vamos a ver tuvo un apoyo de ciertos estados un apoyo militar por ejemplo el estado inglés la reforma americana propulsada por el propio monarca y los estados alemanes que protegieron a Lutero y eso permitió que la contracultura interna al cristianismo la reforma protestante sobreviera y se expandiera porque tuvo una protección militar y política si seguimos avanzando hacia el siglo XX en el siglo XIX tenemos otro ejemplo de esta confrontación entre la cultura dominante y una contracultura y ya este otro ejemplo es un antecedente de ciertos rasgos de mentalidad o de actitud que van a estar dentro de la contracultura como tal me refiero al romanticismo hay ciertos rasgos de la contracultura que pueden ser interpretados como neorománticos el romanticismo surge en el siglo XIX con toda fuerza y fue una suerte de contracultura porque fue un rechazo la propuesta de una alternativa a la cultura vigente que en el siglo XIX ya no es el cristianismo sino que estamos ya en el triunfo en el avance incontenible de una cultura secularizada entonces la cultura vigente es la cultura que gira en torno a la economía capitalista y a la política legitimada en el principio de soberanía popular y a la separación entre la iglesia y el Estado y el carácter público no confesional de la educación entonces en ese siglo XIX con esta cultura secularizada en avance incontenible otro aspecto de esa cultura era su racionalismo de base la cultura moderna oficial la cultura dominante moderna es economía capitalista es los otros elementos que comenté y es pensamiento racionalista y es una actitud de descubrimiento científico mediante observación y matemáticas del mundo físico el romanticismo emergió como una contracultura porque frente a la realidad solo racional frente a la realidad física solo estudiada por la ciencia propuso una alternativa la alternativa del romanticismo como contracultura consistía en otra idea del hombre donde el hombre se realiza mejor integrando la razón la imaginación la intuición la emoción poética y la percepción del mundo físico no solo como una estructura matemática para ser estudiada por la física o las ciencias naturales sino como una realidad viviente el universo como una realidad viviente y atravesada por una fuerza infinita y esa fuerza infinita era la que Blake decía que está en cada cosa y para eso hay que abrir las puertas de la percepción que es el nombre que no en vano eligió Gasly para su libro las puertas de la percepción con estos ejemplos creo que está suficientemente representada la idea que el choque entre la cultura dominante y la contracultura puede ser base de una interpretación de la historia universal solo que en nuestro caso en el imaginario del hombre occidental de las últimas décadas que el significado de la contracultura se concentra en ciertos procesos inherentes a la década del 50 y que incluyen la década del 70 por eso es que ahora vamos a iniciar otro movimiento que sería desplegar ese horizonte histórico mínimo que está detrás de estos movimientos de voluntad contracultural y que en parte lo explica que en parte permiten entenderlos como una respuesta a ciertos núcleos de angustia y de conflicto de lo que sería la cultura occidental de la posguerra ustedes saben que una consecuencia política fundamental de la segunda guerra mundial fue el origen de un nuevo orden político después de la destrucción de la Alemania nacional socialista a partir de las famosas reuniones de Postman y Schalte entre Stalin representando a la Unión Soviética Churchill Inglaterra y Frankie Delano Roosevelt al final al último lo reemplazó el otro presidente Truman el otro presidente norteamericano es decir mediante esas reuniones entre los llamados aliados contra el eje en la segunda guerra mundial se acordó una suerte de repartición de Europa es decir la Europa libre democrática republicana capitalista de la parte occidental y la parte oriental que era incorporada a la influencia del Kremlin y de la ex Unión Soviética ese nuevo orden significó que emergía inevitablemente dos nuevas potencias en ese mundo bipolar de la posguerra que representaban las dos grandes fuerzas en conflicto Estados Unidos representando todo lo vinculado con el capitalismo la democracia lo republicano y demás por lo menos en teoría y la ex Unión Soviética vinculada en teoría con un modelo revolucionario socialista que en ese momento había perdido mucha credibilidad por hechos relacionados con el autoritarismo estalinista en ese horizonte del mundo bipolar de la posguerra una de las primeras variables se vincula con el trasfondo de la guerra fría fue una de las grandes características de ese horizonte cultural el historiador británico Eric Hausman que tiene una famosa trilogía sobre la historia moderna y tiene un libro en particular sobre el siglo XX la historia cultural del siglo XX y él propone una explicación sobre la verdadera génesis y sentido de aquella guerra fría y para que ustedes vayan viendo como todo está encarnado la guerra fría en cierto momento se va a convertir en guerra caliente en Vietnam y el temor a la amenaza nuclear que veremos que es un aspecto de la guerra fría y la guerra caliente que exigía nuevos jóvenes norteamericanos para la matanza va a significar como reacción el pacifismo los movimientos antidelicistas y ese va a ser uno de los perfiles de la contracultura como dinámica de acción social entonces guerra fría guerra caliente van a motivar ese tipo de respuesta pero cuál es cómo fue la construcción aunque sea muy brevemente de aquella guerra fría el famoso historiador británico que murió el año pasado Eric Saussmann propone que la guerra fría nunca existió como amenaza real la guerra fría se vinculaba con la amenaza de una inminente guerra nuclear y con la perspectiva norteamericana respecto a la ex unión soviética que guiaba su política exterior según la cual Estados Unidos como política exterior oficial afirmaba que la unión soviética era una amenaza para el universo occidental liberal que comprometía su futuro se acusaba a la ex unión soviética de tener una voluntad o una ideología de dominación imperial de dominación del mundo y por lo tanto de ser inspiradora de un complot mundial comunista y ateo cuando se inició ese discurso oficial norteamericano cabeza de occidente respecto a la ex unión soviética se inició en 1946 cuando el agregado diplomático de la casa blanca en el Kremlin rojo que se llamaba George Kennan envió dos famosos mensajes y se lo conoce como mensaje corto y el mensaje largo desde Kremlin hacia Washington y digamos que la síntesis de esos dos mensajes era que el representante diplomático norteamericano establecido en la ex unión soviética y pretendiendo ser un observador directo de la realidad política cultural de la ex unión soviética proponía en función del conocimiento de la unión soviética cierto tipo de política en la relación entre Estados Unidos y la URSS George Kennan pretendía partir de un conocimiento no solo del presente de la ex unión soviética sino de su historia y esa visión lo llevaba a cierta conclusión la ex unión soviética o Rusia como cabeza de lo que era una federación de otras nacionalidades como ustedes saben en realidad el gobierno del partido bolchevique heredó el imperio salista que consistió por la fuerza en someter a un conjunto de nacionalidades con otra lengua y con otra tradición conociendo el pasado de violencia de Rusia que combatió con los mongoles para independizarse un pueblo muy guerrero y muy salvaje los mongoles el famoso Iván el Terrible consiguió la independencia de Rusia en el año 1480 y ahí está la matriz de historia sangrienta que la continúa el zarismo y que la continúa el bolchevismo y que habla de un país violento donde siempre domina un sentimiento de inseguridad y por eso que esa inseguridad se la busca paliar decía Kennan buscando la seguridad pero buscando la seguridad no desde el acuerdo pacífico no desde la entendimiento racional sino desde la confrontación de fuerzas físicas si mi fuerza física de intimidación es mayor que la tuya yo consigo que no seas una amenaza y que no pongas en acto mi sentimiento de inseguridad que siempre está ahí presente en síntesis en función a este intento de explicación o de justificación George Kennan proponía la famosa política de contención tiene que partir Estados Unidos del hecho de que la Unión Soviética para superar su inseguridad busca tener un control seguro del mundo y para eso inicia políticas de expansión indirecta mediante la influencia política mediante el financiamiento del momento en países que aceptan la propuesta comunista entonces hay que contener lo que se decía que era esa voluntad de dominio mundial seguro hoy por hoy Houseman propone que todo aquello fue una ficción armada por la Casa Blanca y ustedes saben que si hablamos de política exterior norteamericana fraguada desde una ficción tenemos ejemplos recientes que ni hace falta que se lo recuerde entonces la idea funcional al gobierno norteamericano y después veremos por qué en particular crear la imagen de una unión soviética amenazante que buscaba invadir aunque sea culturalmente indirectamente a Occidente para dar regar el capitalismo frente a esa amenaza había que contener y estar siempre en alerta y en actitud defensiva respecto a la unión soviética sin embargo Houseman dice que lo más aclaro de la realidad seguramente fue que la unión soviética dirigida por Stalin nunca tuvo la perspectiva de una dominación mundial de hecho Stalin en su famoso desacuerdo con Trotsky ya había dado muestras de esto Trotsky quería expandir la revolución comunista y Stalin no y después de la segunda guerra mundial adviertan que la ex unión soviética estaba exhausta había tenido más de 20 millones de muertos la destrucción de mucha de su infraestructura entonces la unión soviética estaba más concentrada en reasarse en mantener sus fronteras y estaba más preocupada por impedir el avance de Estados Unidos y no viceversa esto era lo más aclaro a la realidad pero por qué Estados Unidos mediante una interpretación falsa de la actitud soviética habría difundido en la atmósfera mental de Occidente la guerra fría la guerra fría que significaba que en la práctica ambas potencias se toman en guerra en cuanto tenían voluntad de entrar en combate y en cuanto a que para evitar esto por parte de Estados Unidos era lo siguiente si había que contener a la ex unión soviética se justificaba que el presupuesto de defensa fuera muy alto y por otro lado si la unión soviética se la construía como un gigante peligroso que quería infiltrarse por una quinta columna en Estados Unidos para preparar quizás el avance físico posterior esto justificaba un control interno de de Estados Unidos en nivel de seguridad lanzado a la casa famosa macartista de supuestos comunistas que era la parte avanzada de infiltración soviética hoy los historiadores saben o nos afirman que el comunismo dentro de Estados Unidos nunca tuvo una estructura poderosa ni que significara un peligro real pero toda esta ficción de la guerra fría que el hombre occidental la vivió como verdadera le daba el beneficio de el negocio de las armas a eso que Eisenhower cuando se despide de su condición de presidente Eisenhower había pronunciado un famoso discurso le había advertido al pueblo norteamericano que surgió un peligro quizás mayor que lo que proponía esa guerra fría donde la gran amenaza serían los misiles de la ex Unión Soviética Eisenhower ¿se acuerdan que fue el famoso jefe de ese parque Normandía el día D que era un espíritu de cierta lucidez Eisenhower le advirtió al pueblo norteamericano que estaba surgiendo entre ellos una gran amenaza que era el complejo industrial militar ingente recursos humanos y materiales para crear una industria armamentística respecto a la cual el Estado y la sociedad se convirtieran independientes pero Eisenhower no solo habló del complejo militar industrial de Estados Unidos también dijo que esa ecuación se daba en la ex Unión Soviética en ambos países la supuesta amenaza de una guerra inminente nuclear justificaba que los dos países se entregaran a una delirante carrera armamentística que beneficiaba a ciertos sectores del poder donde la cúpula del ejército compartían ciertos intereses económicos con la estructura política de ambos países hoy en la perspectiva se puede Hausmann lo propone se puede afirmar que no existió una amenaza real de guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética ni siquiera en la famosa crisis de los misiles de los misiles rusos en Cuba en 1962 el propósito del armamentismo nuclear era favorecer los intereses del complejo militar industrial y segundo ejercer la famosa disuasión la disuasión nuclear si yo tengo más misiles que vos por supuesto que nunca me vas a atacar o si tenemos más o menos una cantidad de cabezas de misiles parecida si me atacas y yo no ataco vos podés replicar pero no vamos a destruir los dos destrucción global garantizada pero para evitar esa destrucción se decía hay que seguir con la carrera momentística en ese clima de la guerra fría Estados Unidos consiguió justificar su política de defensa y su política de persecución de comunistas bajo la campaña del senador McCarthy esa casa de brujas que en la década de 50 cuando empieza a aparecer el movimiento BIT va a tener especial intensidad incluso Estados Unidos fue el único país en Occidente que presentó la lucha con la ex Unión Soviética en términos de cruzada es más Kennedy fue elegido principalmente para luchar contra la expansión soviética afuera y adentro y entonces Estados Unidos se atribuía una suerte de bien superior de origen divino en la lucha no tal mal que representaba la amenaza soviética en esa atmósfera que nosotros sabemos que fue una ficción la guerra fría pero que para el hombro occidental medio fue vivido como algo real porque realmente se tenía miedo a esa posible guerra nuclear digamos ese temor instalado hacia la guerra nuclear hacía que la vida cotidiana de Occidente estuviera atravesada por la posibilidad de la guerra y frente a esa posibilidad los movimientos pacifistas en torno a la contracultura van a encontrar su justificación y la justificación pacifista era importante porque al fin de cuentas la guerra fría ya en la década del 50 se convirtió en guerra caliente la guerra de Corea la guerra de Corea contra Corea del Norte apoyada por la China comunista que bien llegó al poder con Mao en 1949 y detrás de muchos aviones y armamento de la Corea del Norte estaba la ex Unión soviética pero se evitaba involucrarse en una situación que llevara a la necesidad de declararse la guerra de forma abierta hoy se sabe que los que conducían los aviones de guerra de Corea del Norte no eran Coreanos del Norte sino que eran pilotos soviéticos entonces Corea significó un primer foco de guerra caliente el otro foco fue Vietnam que motivó la reacción pacifista en ese horizonte contracultural más vívida y más conocida Hobsbawm llega a proponer incluso lo siguiente la guerra fría fue una ficción un discurso traguado por la Casa Blanca el Departamento de Defensa para justificar los intereses económicos del complejo militar industrial y para conseguir votos porque en la estructura republicana norteamericana a diferencia del autoritarismo de Stalin la legitimidad política pasaba por la acatación de votos y si Estados Unidos se presentaba como teniendo un gran enemigo exterior aquellas políticas que favorecian la confrontación y los presupuestos de defensa altos tenían el apoyo del voto y se podía renovar en el poder y quizás Kennedy que se quiso hacer el vivo digamos con ciertos intereses ustedes saben cómo terminó entonces Hobsbawm propone que la Guerra Fría sería este primer aspecto del horizonte cultural en que veremos cómo aparece el movimiento BIT como primera contracultura lo más interesante que produjo fue algo vinculado con la literatura que fue el género de la novela de espías donde en esa atmósfera de la Guerra Fría surgió la saga de Jane Bond del escritor Leanne Fleming o las novelas de espionaje de John Le Carré y Danico a se olvidar que Fleming y Le Carré ambos eran ex-miembros del servicio secreto británico era como que si en esa etapa de la posguerra Inglaterra que era un imperio caído era un imperio herido buscara la compensación de su grandeza perdida con historia de espionajes astutos invencibles como Jane Bond aunque Haussmann también sugiere que esas novelas de espías instalaron de forma más eficaz la existencia de espías y su universo de intrigas y de códigos secretos tuvieron más impacto en la realidad que las operaciones reales de la KGB o la CIA que tuvieron un efecto político real casi nulo en ese contexto otra variable que hay que incorporar a este contexto histórico fue el enfrentamiento entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética en el plano de la carrera espacial digamos Estados Unidos concibió que debía reforzar su retónica de confrontación con la Unión Soviética después de cierta distensión que se vivió a fines del 50 comienzos del 60 porque la ex Unión Soviética en la competencia por el espacio la estaba aventajando la Unión Soviética fue la que puso el primer satélite en órbita la Spurnik en 1957 en 1959 la Unión Soviética puso la Spurnik Dox con el primer ser vivo que fue llevado al espacio exterior la parrita laica y la ex Unión Soviética fue la que con el Bostok 1 en 1961 puso al primer ser humano en órbita al cosmonauta de la URSS Yuri Gagarin entonces esa fue una señal que reforzó todo ese clima de confrontación en el contexto de la Guerra Fría que llegó a su pico después con la crisis de los misiles en el 62 donde hubo la famosa reunión entre Kennedy y Khrushchev Nikita Khrushchev Nikita Khrushchev había sido un gran comisario político enviado por Stalin en Stalingrado que fue la batalla quizás clave de la Segunda Guerra Mundial y Nikita Khrushchev fue el sucesor de Stalin Stalin muere en 1953 y Nikita Khrushchev estaba lejos de ser un fanático delirante vilicista que quería la dominación mundial Nikita Khrushchev en realidad era masifista e incluso inició esa política de distraducción contra la oposición porque ordenó cerrar varios campos de concentración y Kennedy y Nikita Khrushchev hicieron ese espectáculo de que estaban dispuestos hasta la última consecuencia hasta el ataque nuclear cuando se dio la crisis de los misiles pero como dice Haussmann la guerra fría nunca estuvo en la perspectiva real de llevar a una guerra real y algo que demostró la voluntad de evitar este paso al falso fue que después de la crisis de los misiles se estableció el famoso teléfono rojo que era una comunicación directa entre la autoridad máxima soviética y el presidente de Estados Unidos en ese contexto histórico de la contracultura en la década del 50 es cuando empieza a manejar la generación Bit el primer movimiento contracultural pero hay todavía otra faceta contextual que tendríamos que agregar en la década en la década hay un nuevo fenómeno cultural hay una revolución cultural como la presentan los historiadores instalada de forma muy clara en el occidente de la posguerra ¿qué es esa revolución cultural? una serie de cambios en las costumbres sociales muy nítido y específico por ejemplo la primera manifestación de lo que se llama ahora la revolución cultural de la posguerra se expresó en un cambio en las relaciones familiares eso que nosotros conocemos que las estadísticas de los divorcios parecen siempre aumentar respecto a los matrimonios en realidad fue una tendencia social que ya estaba instalada en la década del 50 por lo menos en los países del norte y significaba la emergencia de familias monoparentales de familias ya no típicas sino precedidos solo por la madre que se hacía cargo de un hogar y por otro lado en esa revolución cultural otro aspecto muy importante es el origen de la liberalidad sexual y ustedes saben que uno de los eslogans del equipismo de la contracultura así llamada en general fue la emancipación sexual y eso fue otro aspecto de la revolución cultural y otro aspecto como consecuencia fue la poligamia el abandono de las monogamias tradicionales estrictas la mayor libertad para otras elecciones sexuales la minoría homosexual por ejemplo y el otro aspecto de la revolución cultural que quizás es el centro de esos cambios y que se vinculan directamente con los movimientos contraculturales es el nuevo estatus de la juventud a partir de la década de 50 era muy claro que la juventud se convertía en un sujeto independiente tenía un estatus propio es decir ya no era la juventud como preparación para la condición adulta sino que el joven es una identidad independiente es un sujeto distinto al adulto y es más va a subir un culto a la juventud la juventud no solo es lo diferente y casi lo otro de la adultez sino que la juventud empieza a perfilarse como modelo de la mejor o más plena realización humana es decir lo más humano está en una juventud llena de salud física de fortaleza de sexualidad de apertura a los placeres del mundo y de rechazo de ese mundo convencional falso hipócrita vacío engañoso pérfido del mundo adulto recuerdo algunas cuestiones de mi pasado recente porque algo queda algo queda entonces en ese contexto la juventud tiene otro aspecto que fue el famoso concepto de la muerte joven si la juventud es lo más alto del ser humano la vida breve que se clausura como una muerte trágica recuperaba esa figura del joven héroe de la muerte inesperada trágica era una figura de romanticismo pero que se restablece en la construcción social de la nueva figura del joven y estuvo representada la cultura de masas por la muerte joven de Janine Dean por ejemplo pero por último antes que hagamos un trabajo que me han pedido con gestos amenazantes de lo que desearon ya digamos el otro aspecto de la juventud es que más allá de esta primera imagen que parece media romántica si vamos a una realidad de base socioeconómica menos romántica y quizás más real digamos que el mundo adulto que manejaba los tejidos del negocio del mercado alentaba a los jóvenes a que se asuman como distintos los adultos para que consuman un nuevo mercado de objetos destinados especialmente a ellos lo vinculado con la ropa lo vinculado con el mundo del rock de la música Housebaum propone una estadística en ese sentido en 1955 se habían pedido 274 millones de discos de rock de música joven en 1959 600 y en 1974 2.000 millones de discos de música rock de música joven es decir que el joven no solo que es independiente y diferente y mejor respecto al adulto sino que es un exitoso y voraz consumidor que construye un mundo de ropas de marca y de música rock que por lo tanto emplazan a la juventud en un rol protagónico desconocido antes de esta llamada revolución cultural de la posgala y es parte de esa juventud que de alguna forma se autoglorifica y que se siente legitimada a adoptar actitudes de iniciativa de rebeldía de desprecio por el rol establecido ese perfil de juventud es el que va a hacer el sustento psicológico de los primeros artistas que impulsan el primer movimiento contracultural así difundido habitualmente que es el movimiento beat sobre eso vamos a empezar a hablar después del descanso una velocidad bueno vamos a vamos a dar otro salto que ya es después de este preámbulo que hemos hecho vamos a ingresar a la consideración de lo que sería el primer ejemplo de un movimiento auto percibido como contracultural y así visto también por la opinión pública o por los medios de comunicación tenemos que trasladarnos a la década del 50 donde va a surgir un término que va a identificar a un grupo de literatos de poetas artistas que adoptan una postura crítica respecto a la sociedad establecida a sus valores y categorías habituales y ese grupo va a ser reconocido mediante la palabra beat beat down era una expresión con la cual se caracterizaba a cierta subcultura negra en la década del 30 y del 40 beat down vendría a significar algo así como desabuseado marginado excluido es decir un sujeto que se auto percibe o es percibido por nosotros como habitando como morando en un límite en una frontera en un margen es decir fuera de la cumbre o la midriera del orden establecido y ese término va a ir transformándose en su semántica hasta adquirir el sentido más reconocido como emblemático de este primer movimiento artístico literario contracultural en principio beat beat down se vincula con una situación de un sentimiento de cierta marginalidad de cierta angustia o exclusión pero ese no es el sentido definitivo mediante el cual se va a caracterizar la mentalidad de los miembros de este grupo el grupo del movimiento contracultural beat en realidad la semántica definitiva el significado último de la palabra beat va a ser reformulado por quizás el artista más emblemático de este movimiento que va a ser Jacques Kerouac Jacques Kerouac es el autor de una novela que él escribe en 1951 de cuyas características particulares quizás hablemos en la primera parte del día de mañana que es on the road es decir en el camino Jacques Kerouac era un artista de origen canadense era quebequés de origen y procedía por lo tanto de una familia franco parlante y católica es más adquirió el conocimiento de la lengua inglesa recién a los 6 años por lo tanto no era su lengua madre pero lo que nos interesa ahora es introducir a Kerouac como el generador del sentido último más reconocido de esta palabra bit movimiento bit en una oportunidad en una conferencia Kerouac propuso que el significado real o más alto de esta palabra no se vinculaba con ese sentimiento de angustia de presión vital y sentirse en un margen sino que su sentido se vincula de bit se vincula con lo beatífico con un sentido de apertura o proximidad a lo divino y esa nueva semántica es la que se afina o corresponde más exactamente con lo que va a ser esa apetencia de espiritualidad que va a caracterizar como veremos a este movimiento en realidad también Kerouac cuando propone que bit significa beatífico y no desahuciado o marginal también aclara que hay un personaje de la literatura contemporánea que permite introducirse en parte de la mentalidad al menos de lo que sería este sujeto bit contracultural Kerouac recuerda el personaje de un cuento de Melville de Herman Melville que lo conocemos en principio de Melville quizás el cuento más emblemático de este escritor que fue marino durante mucho tiempo es Bartleby el escribiente quizás ustedes recuerdan la historia de este personaje que era un empleado fiel eficaz rutinario en Wall Street y en un día inesperado cuando recibe una orden contesta preferiría no hacerlo repite esa negativa nunca explica el porqué del origen de esa actitud de desobediencia o de ruptura pero justamente esa actitud de ruptura respecto a un orden que exige obediencia y que exige sumisión es ya un adelanto de la actitud contracultural rupturista respecto al orden dominante que caracteriza a los artistas que impulsaron este movimiento y este tipo de término se va a desdoblar en el modo como se va a difundir la presencia de este movimiento en la opinión pública estamos hablando de la opinión pública norteamericana de la década de 50 pero la influencia de estos escritores y poetas va a trascender las fronteras del país del norte va a haber un desdoblamiento de este origen de esta semántica original de la palabra bit ya no va a ser ni desahuciado excluido marginal ni tampoco beatífico como proponía Kerouac va a haber un crítico de un periódico de San Francisco que va a proponer que el término que realmente le cabe a lo que este observador y digamos que la prensa norteamericana en general va a entender como el prototipo de la generación bit va a proponer un término para caracterizar a este movimiento social que no es bit sino que es bitnik y muchas veces se usa más este término la generación bitnik en realidad frente a este término se va a alzar su voz en contra de Kerouac y también de Alan Gisberg Alan Gisberg fue un gran poeta que fue uno de los iniciadores también de este movimiento bit a partir de un famoso poema que yo se los voy a dejar en la ficha del texto que es Abullido que puede ser interpretado como una crítica a la cultura contemporánea arrasando las mejores mentes los mejores intelectos los sujetos más sensibles de esto después hablaremos en particular el Abullido es como ese cuadro de March ¿se acuerdan al grito? que era una expresión de espanto y horror frente a un vacío de sentido en la historia moderna burguesa bueno digamos que entre el grito de Manch y el abullido de Gisberg va a haber una comunidad subterránea de sensibilidad una afinidad en el repudio de los falsos valores que propone la cultura dominante Gisberg se va va a manifestar su enojo respecto a esta deformación pero ¿de dónde procede? esa semántica distorsionada que habla de este movimiento o de sus miembros como Wittnik y no como Witt en realidad ese crítico de San Francisco que yo les decía que llamaba Harald Kahn observaba lo que él creía que era el movimiento Wittnik en origen y expansión como un conjunto de jóvenes más bien atolondrados superficiales y con alguna peligrosa inquietante tendencia comunista un aire rojo entonces fíjense cómo se puede construir desde lo menos comunicación ciertos estereotipos o ciertas figuras que tienen detrás una motivación un impulso ideológico de estigmatización de aquel que se cree o se necesita que actúe como un enemigo interno acuérdense cuando antes explicamos que el macartismo los comunistas por todas partes servía para justificar el poder interno del estado norteamericano respecto a sus ciudadanos y Huber el famoso creador o primer gran jefe del FBI comprendió también muy bien esto aunque no existe ese enemigo rojo hay que crearlo para justificar un aumento del poder sobre los ciudadanos entonces este crítico propuso que el nombre que le cabe a este movimiento social no es WIT desde esa grandeza espiritual de Kerouac de lo beatífico sino que es la unión entre WIT repitiendo el carácter desahuciado excluido y la otra parte WIT NIC esa última parte de la palabra tiene como su origen tiene su origen en Sputnik recuerden que el Sputnik 1 habría sido el primer centílite de la ex Unión Soviética de los rojos digamos puesto en el espacio entonces la síntesis entre WIT y Sputnik significaba primero individuos vinculados peligrosamente con esa postura comunista que se reunían en Norwich al norte de San Francisco para compartir momentos de distorsión de largas charlas de borracheras nocturnas o largas horas a los cafés o recitados de poesía y por otro lado WIT no sólo va a ser estereotipo de un joven rebelde de tendencia comunista sino que también va a significar cierto tipo de vestimenta cierto tipo de cierto modo de presentarse a los otros donde en ese estereotipo el joven WIT es aquel que usa barba encandado lentes oscuros una blusa negra ajustada a veces una gorra y que ese modelo de vestimenta a su vez después se convertía en cierto tipo de ropa que alimentaba a aquellos jóvenes que se identificaban con ese estereotipo que no venía de la entraña real del movimiento WIT sino que era una construcción publicitaria una construcción más mediática pero el último nivel que tuvo ese término para aludir al supuesto movimiento WIT hoy calificado como ejemplo de contracultura era la relación entre estos jóvenes WITNIC y la criminalidad y la famosa asociación de jóvenes en pandillas una película semilla de maldad que reflejaba un poco esta idea de los jóvenes que encontraban una identidad tribal en la unidad y la solidaridad de la pandilla que se dedicaban al robo que se dedicaban a lo delictual frente a esta tergiversación del sentido originario del movimiento WIT Gisbert como antes les decía se revela y declara su enojo acusa directamente a los medios de comunicación de intentar un lavado de cerebro de los ciudadanos para imponerle esa imagen falsa porque el WITNIC sería un individuo joven que se caracteriza por repetir un estereotipo es decir es una falsa identidad que es una pura fachada mientras que el verdadero representante del movimiento WIT representa un modo de vida real representa una construcción distinta de la identidad no se vincula con justificar una nueva marca de ropas o de atuendos o de ser un fusible para la sociedad adulta que busca satisfacer su paranoia o sus intereses de tener más poder creando jóvenes comunistas y rojos por todas partes entonces en ese propio y de hecho en el movimiento WIT Gisberg era el más activo en cuanto a sus participaciones públicas después hablaremos como este individuo digamos que era el más activista el que participaba en las marchas de paz el que visitaba otros países llevando el verbo de la poesía y de la filosofía WIT y Gisberg también es el que propuso otro sentido posible respecto a la palabra WIT es decir otro sentido que ilustra la realidad de las aspiraciones de ese movimiento habemos dicho antes que Kerouac había pasado de WIT como desahuciado marginal y excluido a beatífico Gisberg le agrega otra capa de sentido y propone que WIT significa un estado de humilde apertura al mundo bajo la inspiración de Walt Whitman dentro de las fuentes literarias de este movimiento estamos hablando de escritores estamos hablando de artistas poetas escritores de un fuerte bagaje de lecturas y con ciertos escritores que son icónicos para representar su mentalidad entonces este movimiento va a reivindicar la influencia el legado por ejemplo del ya mencionado William Blake o de Charles Baudelaire el famoso escritor poeta francés de las flores del mal que va a ser una revolución en una poesía de carácter simbolista en su momento se va a reivindicar también el legado de un escritor su leño Thomas Wolfe y se va a reivindicar a Harry Miller también que es un escritor mayúsculo que vivió en la bohemia parisina antes de la segunda guerra mundial y que bueno es el autor de libros donde la sexualidad es reivindicada como libre y dijimos que la libertad sexual era uno de los postulados esenciales de la contracultura pero la sexualidad de Harry Miller va a adquirir no solo el grado de libertad sexual en los vínculos cotidianos sino que la sexualidad es sublimada o es elevada en términos de una experiencia mística y una experiencia que rosa algo divino por ejemplo el plexus trópico de Capricornio entre las obras fundamentales de Harry Miller y Willman es el otro gran antecedente el gran representante por adelantado de la mentalidad beat Willman ustedes recuerdan que es el gran poeta del siglo XIX en Estados Unidos que es el autor de Song by Marcel canto el mismo lips of grass hojas de hierba y en la poética de Willman hay una suerte de panteísmo hay una celebración del mundo físico como algo divino cargado de vitalidad y algo más Willman intentó llevar el concepto cívico republicano de democracia a una perspectiva poética es decir el núcleo de la democracia no es solo un sistema de gobierno una forma de organización por el voto de la representación popular sino que la democracia en definitiva es cierta forma de experiencia poética del otro donde la democracia es percibir la riqueza esparcida de cada individuo que habita como un ser anónimo en una geografía de un país como Estados Unidos sin conexión o sin conciencia del otro o dicho de otra forma en muchos momentos de la poesía de Willman este intenta abrirse no solo a un canto cósmico del universo sino que también intenta abrirse al conjunto de los individuos donde cada uno tiene un misterio tiene una dignidad propia y esos individuos son una riqueza del ser humano diverso que existe a la vez simultáneamente en la inmensidad de un país y democracia poética es percibir toda esa riqueza de sujetos de una dignidad igual que existen simultáneamente con sus propios afanes ignorándose el uno al otro en la alternativa de la ignorancia frente al otro se pone la apertura poética que se abre al conjunto de los individuos trata de percibir su vida en común y simultánea la tiento con una dignidad pareja o igualitaria es una suerte de democracia poética para percibir el valor de los distintos individuos por eso que en muchos momentos Whitman trata de cantarle a individuos que están viviendo su vida ignorando la de otro en distintas partes del país esa percepción de la riqueza simultánea de las individualidades pues bien ese estado de apertura que percibe la riqueza del valor de cada individuo sin disolverlo en alguna forma coactiva totalitaria por ejemplo representada por el Estado o por el mercado era un ejemplo de esta apertura que significaría lo bit para Gizm esa apertura a la riqueza de los individuos al valor irreductible de las individualidades el individuo es un valor en sí mismo no puede ser favocitado por alguna forma colectiva que lo disuelva pero claro cuando Gisberg decía bit es la apertura humilde al mundo es al mundo humano y también es al mundo al mundo que supera o integra al hombre el mundo de las estrellas el mundo del cielo el mundo del agua entonces bit en su último nivel de sentido para Gisberg es la humilde apertura ¿por qué humilde apertura? porque cuando uno se habla al otro humano o se habla al otro del cielo y la tierra eso es humilde porque es salir del propio ego es salir de uno como el centro valioso y único de la vida entonces lo humilde es ir más allá de uno y encontrar como decía un poeta argentino Edgar Baile esa infinita esa riqueza desparramada y bueno la riqueza está en los hombres la riqueza está en el mundo material y es una actitud humilde abrirse a esa riqueza y para Gisberg ese sería el sentido adicional al que propuso Kewa y en modo alguno tiene que ver con esa distorsión de Biknik que es una construcción más mediática e intencionada en un sentido político o hasta incluso en un sentido publicitario o comercial es así como a partir de esta comprensión del término beat con estos significados que va a surgir otra forma de identificar a los miembros de este movimiento va a surgir ya también en el ámbito del jazz a partir del 30 y del 40 otro término que va a ser hipster con h hipster este término se va a asociar también con el individuo que participa de la filosofía beat después veremos 9 o 10 aspectos particulares de lo que sería esa filosofía beat al beat propulsor de una contracultura se lo va a reconocer también como hipster el término en principio viene de la subcultura del jazz que en principio se vincula con el músico negro bueno todos se interesaban que el jazz se origina en el sur de Estados Unidos en un ámbito rural y después empieza a llegar a las ciudades es una música de origen rural y negra que después los blancos los jóvenes blancos adoptan dentro de las ciudades los jóvenes e incluso el intelectual contemporáneo muchos de ellos o escritores avalan en el jazz una actitud que es distinta a los comienzos de los jazz una música de una minoría étnica de origen africano negra despreciada los jóvenes blancos que se van a identificar con lo real con lo auténtico de la filosofía beat y no con el estereotipo son aquellos que van a encontrar en el jazz una música que satisface el enelo de romper con las tradiciones en lugar de la música clásica en lugar de la música de concierto de la música de la ópera que es algo casi impuesto por la cultura adulta como sinónimo de repetición y continuidad de las tradiciones el jazz es una música todavía más o menos marginal y una música que tiene un aire de ruptura una música que es una suerte de diferencia respecto a los gustos más establecidos y en principio el término hipster es para el músico negro de jazz que se caracteriza por ser un individuo que tiene cierta vestimenta que lo caracteriza cierta jerga y que se auto impone una pobreza voluntaria pero en realidad el término que empieza a ser un calificativo del negro del músico de jazz negro se traslada rápidamente e identifica más a los jóvenes blancos y cuando los jóvenes blancos lo adoptan ahí la palabra hipster adquiere cierto significado ¿cuál es? tiene que ver en parte con su raíz hipster viene de una raíz que es hip después va a estar esto también en el hipismo y cierta traducción que hicieron los miembros mismos de este movimiento entienden que hip que está a raíz de hipster de hippie viene a ser algo así como un estar a la onda pero no en un sentido de modalidad de apego a la moda superficial como parecería hoy esta palabra sino que estar a la onda es estar abierto junto a la realidad ser movido por el deseo de percibir algo más real que lo que las costumbres y la cultura dominante proponen como realidad o dicho de otra manera el estar a la onda el buscar percibir lo real es paralelo a la afirmación de que la cultura y su concepto de realidad en el fondo es falso o es una fachada de la realidad es una ilusión el hipster es el que tiene voluntad de experiencia de algo real algo auténtico no una fachada no una moda no un supuesto valor que pasa por la ostentación de la riqueza o el poder económico y en esa búsqueda del contacto con lo real también esa raíz hip para algunos tiene un posible origen previo que se relaciona con la influencia nuevamente afro en la cultura norteamericana en este caso porque para algunos el origen más primario de esa raíz hip vendría de una palabra de una lengua étnica africana wolf que es hippie que es una lengua que pertenecía a los lenguajes de los nativos de los de los nativos convertidos en esclavos y después llevados a la fuerza de Estados Unidos de países como Senegal Gambia y Mauritania y en la lengua wolf de estas anunías de estos países africanos la palabra hippie viene a ser algo así como predisponerse a ver está en la actitud de ver de ver que de ver lo real y ya no la fachada la ilusión entonces en esta segunda sugerencia volvemos al mismo resultado en ambos casos aquello que se alude con la palabra hipster es el sujeto motivado por salir de las ilusiones de nuestras costumbres y valores y encontrarse con la realidad ahora el encontrarse con la realidad supone algún tipo de destreza algún tipo de filosofía algún tipo de método veremos cuál es ese método para luego de sospechar de la falsedad de las costumbres occidentales y burguesas cuál sería el método o puente para ese ver ese encontrar la realidad del bit que al mismo tiempo es hipster ahora los individuos así llamados como dije antes se vinculan fundamentalmente con los jóvenes blancos de la cultura urbana y cuando se despega esta palabra de su referente del músico de jazz negro aplicado al blanco al joven de actitud contracultural crítica o rebelde respecto a la cultura dominante el hipster va a venir a significar a ese individuo que se caracteriza por una actitud solitaria una actitud de inconformismo cierta postura anarquista un desprecio de los valores establecidos una desconfianza un escepticismo respecto a la religión respecto a la familia respecto al estado y que en ese en ese distanciamiento o liberación de los valores establecidos ese joven hipster relacionado con la mentalidad Bitt en la década de 50 es el que se cultivaría cierto tipo de filosofía y esa filosofía Bitt en pos de una clara generalización tiene ciertas características tiene ciertos contenidos podemos decir que el primer contenido de esta filosofía Bitt que veremos después como se traslada a la obra literaria de Kerouac de Ginsberg de Barros y eso lo vamos a hacer mañana en la primera parte es una postura antimaterialista el primer rasgo de esta mentalidad juvenil contracultural nutrida por el arte por una actitud artística es decir repudio al materialismo quizás en nuestro tiempo tenemos tan impregnado nosotros la omnipresencia de una mentalidad materialista y consumista que incluso hemos perdido una distancia crítica mínima es decir hemos caído en esos procesos de naturalización de lo que en el fondo es algo artificial es decir que el hombre dedique toda su vida a trabajar o para atender a sus necesidades básicas o para acumular a identificarse con el dinero acumulado podemos llegar a coincidir o por supuesto que esto puede ser discutible que no representa lo más auténtico lo del ser humano entonces una vida entregada a la acumulación de riquezas materiales para autovalorarnos mejorar nuestra autoestima y encima hostilizarla ante los otros es una senda de caída en el abismo de la inautenticidad entonces frente a la trampa del materialismo la filosofía de la vida opta por antimaterialismo obviamente que ese antimaterialismo abre las puertas hacia cierto tipo de espiritualismo que veremos después sus características un segundo rasgo de la filosofía de la vida y todo se va encadenando todo va siendo estando en conexión al antimaterialismo primer contenido de esta filosofía contracultural se le sigue inaudiblemente un anticapitalismo porque al fin y cuatro el capitalismo necesita de fomentar una mentalidad del consumo de identificación con los objetos materiales el objeto material es una zona de prolongación de la percepción de nosotros mismos y por lo tanto nuestra identidad no está en nuestra singularidad como ser humano sino que está en el grado como nos prolongamos en lo exterior mediante el poder de los objetos que compramos y consumimos y cuyo consumo alimenta la dinámica del capitalismo entonces el antimaterialismo hace imposible vivir en conformidad sin rechazo del mundo capitalista antimaterialismo anticapitalismo y otro aspecto que es esperable es que en la filosofía hay una profunda preocupación por el autodesarrollo interior la interioridad es entendida como el reencuentro con la autenticidad y la interioridad es justamente un ámbito de una riqueza que si bien claro es muy posible que cuanto más rica vida interior tiene una persona eso más se desborda hacia los otros pero al principio es un tipo de riqueza la interior que no es tan visible tan ostentosa tan intimidante como andar como por un auto último modelo o ostentar la fachada de una casa muy esplendorosa donde todo se diluye en la exterioridad en la imagen para los otros y en este trasarrasgo de esta filosofía lo que importa es recuperar el cultivo de la interioridad y esto lo vamos a continuar porque de vuelta lleva a la espiritualidad un quinto rasgo de esta filosofía lo hemos adelantado hace foco o propulsa la libertad sexual un sexto rasgo se vincula con la incorporación de las drogas como un medio válido para el autoconocimiento digamos que esta generación se vinculó con la mescalina que sería una droga con un principio psicoactivo o de carácter enteogénico como habíamos dicho antes y este concepto lo vamos a continuar y estas drogas de dimensión psicodélica no son adictivas como las drogas como el opio o la marihuana que pueden tener un poder o un peligro de adicción es decir el tipo de sustancia psicoactiva que esta generación y lo que vino después va a valorar no es la droga como un refugio emocional que genera adicción y que enajena la libertad sino que es una droga que correctamente usada ayuda a un proceso de autoiluminación de autoiluminación de recuperación de un conocimiento de sí que está fuera de la racionalidad de la lógica o incluso de terapias psicoanalíticas que el hombre occidental acepta y un sexto rasgo un sexto contenido de esta filosofía también todo es una consecuencia todo está integrado espiritualmente todo está integrado musicalmente por todo lo que dijimos en algún momento tenía que surgir la cuestión de cómo dar el salto a la interioridad las drogas es parte de ese salto pero no las drogas en el sentido que antes dijimos sino que son sustancias que ayudan a un proceso responsable voluntario de expansión del conocimiento de sí de una mejor experiencia de la interioridad el otro puente hacia el conocimiento de sí es el ejemplo o las enseñanzas de la cultura oriental el orientalismo el orientalismo es un rasgo arquetípico esencial de este tipo de mentalidad contracultural y el orientalismo como también les adelanté va a impactar en esta generación en la década de 50 a partir de la llegada y la difusión de la cultura zen de la cual hablaremos después en particular va a haber algunos pensadores vinculados con la contracultura que van a ser emblemáticos en pensar un puente entre oriente y occidente de hecho uno de ellos se lo puede considerar el propio Gasly que era un gran conocedor de cultura de la India de mística oriental la cuestión de la mística de inspiración oriental fue uno de los temas importantes de la ensayística de Gasly después vamos a recordar algún ejemplo y otro pensador que fue originalmente seminarista católico y que es uno de los grandes pensadores de la contracultura se llama Alan Watts y Alan Watts es autor de un libro que es uno de los responsables de mi locura que sigue porque yo lo leí ustedes entiendan que yo intenté tratar de ser normal y todo eso fui psicólogo o psiquiatra pero no, 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 no así estamos ahora uff qué le vamos a hacer vamos a seguir nomás ya no hay vuelta no hay retorno qué le vamos a hacer uno de los responsables de este camino que por ahí estamos compartiendo creo que ya por los 20 años leí la suprema identidad de Alan Watts y un capítulo de ese libro yo se los incluí en la ficha de texto que mañana lo voy a ver a Natalín y Alan Watts que era un conocedor primero desde dentro del cristianismo porque había sido seminarista después manifestó un gran interés por el Oriente que es un personaje de gran agudeza intelectual y en la suprema identidad propone una integración entre Oriente y Occidente que es fina que es sofisticada que no es simplemente una invitación a que hagamos yoga que cerremos los ojos y nos olvidemos de los problemas o ese tipo de perspectiva un tanto más superficial o de reducir al yoga una táctica una técnica de relajación muscular vía respiración es una propuesta más profunda que tiene que ver con la pregunta ¿cómo puede modificar para el hombre occidental la percepción de su propia identidad el pasaje reflexivo por la tradición oriental en cuanto a espiritualidad y religión? el título del libro la suprema identidad tiene que ver con eso es decir un pasaje por el orientalismo es lo mismo que por Walt Whitman estimula la salida de uno romper el encierro ir más allá del ego y entonces la identidad no es sobre el ego realizado sino que la verdad de la identidad es cuando mi ego se ve desbordado y ampliado por una realidad una identidad más profunda esa otra identidad sería el ser más profundo del ser humano después vamos a hablar sobre esto ahora vale como ejemplo introductorio de este séptimo rasgo de lo que sería una filosofía arbit contra cultural que se vincula con la apertura oriental un octavo rasgo involucra el posicionamiento político de los individuos que se vincularon identificaron con este tipo de filosofía contra cultural digamos que en lo político la contra cultura era o demócrata es decir vincular al partido político demócrata que ustedes saben que habitualmente en Estados Unidos es algo así como lo más abierto por lo menos en teoría al reconocimiento de los derechos civiles los derechos de las minorías los derechos de los individuos o a una postura socialdemócrata y la socialdemocracia fue una forma de organización política que tuvo su auge en la posguerra como nosotros de freno respecto al avance de la supuesta marea roja que Estados Unidos decía que era inminente que inundara a Occidente un noveno rasgo de esta filosofía es una es una antesala de otro aspecto que quizás todavía no mencioné que va a caracterizar a lo que se entiende como la contracultura en el siglo XX que fue su actitud de defensa de los derechos de las minorías de los derechos civiles ustedes recuerden que en la década de los 60 famosamente en Estados Unidos los negros estaban muy lejos de tener plenitud de derechos eran víctimas de ataques de segregaciones de discriminaciones racistas los individuos de esta mentalidad beat eran antirracistas favorecían la integración entre los blancos y los negros y en parte esto le venía casi de un reconocimiento de los creadores de la música el jazz con las cuales se sentían identificados por eso es que este tipo de mentalidad fue muy activista en cuanto al pacifismo y a la defensa de los derechos civiles y el otro aspecto de la contracultura bueno el otro aspecto en realidad porque ya lo adelanté antes es el que se vincula con instalarnos en la explicación de ese gran puente entre occidente y el oriente que fue la cuestión del impacto de Zen que es un tema que ahora hay mucha bibliografía circula con mucha prolifinación esa palabra pero quizás ha perdido la hondura de su significado o a veces se la repite simplemente como sinónimo de algo que viene del oriente pero sin saber bien de que se trata como a veces se repite taoísmo tao de china pero tampoco lo acompaña cierta comprensión de que es esto del tao digamos el Zen fue el gran puente entre oriente y occidente en cuanto a los deseos de un renacer espiritual o esa actitud hipster de encontrarse con una realidad más intensa el Zen llega a occidente a través de Estados Unidos en la década del 50 cuando emprende una serie de conferencias en las universidades norteamericanas un profesor de la universidad un profesor de filosofía de la universidad de Tokio llamado Daizet Suzuki así como la moto y Daizet Suzuki era japonés por lo tanto era alguien que hablaba desde dentro de la tradición Zen y manejaba un lenguaje digamos comprensible para el hombre occidental de hecho para quien le interese ir más allá de mis limitadas palabras sobre este tema que tiende a diluirse o escaparse del tacto hay una introducción famosa al budismo Zen escrita justamente por Suzuki que se llama Introducción al budismo Zen publicado por Etorio Kier que es un libro que estimo que puede ser conseguido mediante el lenguaje accesible al hombre occidental se exponen los nervios las venas fundamentales del espíritu Zen antes de avanzar quisiera decirles que Suzuki además de difundir el Zen originalmente en occidente sostuvo diálogos con algunos intelectuales occidentales y producto de esa fácil comunicación o ese diálogo surgió un libro que se llama Budismo Zen y Psicoanálisis que fue fructo de esa colaboración entre Suzuki y Eric Fromm el gran doctor en filosofía psicoanalista de orientación marxista y a la vez humanista que participó en parte de la escuela de Frankfurt a comienzos de la década del 30 y uno de cuyos libros fundamentales y que los sigo recomendando que me parece muy iluminador es el miedo a la libertad ustedes saben que también es el autor del arte de la mar que siempre ha merecido cierto tipo de desprecio y atribas a veces sospeché siempre que como supuestamente los intelectuales tienen que escribir complicado como para consolidar su impresión de que son de una inteligencia elevada remota inaccesible y para reforzar cierto sentimiento de corporación elitista y en una postura de privilegio en materia intelectual a veces supongo que es por eso que se repudió tanto a Eric Fromm y el arte de amar es un lenguaje comprensible pero de una visión profunda en cuanto a la captación de la emoción y del sentimiento amoroso es mi opinión por lo menos bueno Eric Fromm en ese diálogo con Suzuki Suzuki escribió una yo creo que se los dejé también me parece que se los dejé en la ficha que les voy a dejar mañana Suzuki por un lado para transmitir la mentalidad oriental del zen escribe aludiendo a un poeta japonés del siglo XIII llamado Bajo y Bajo era un cultivador del arte poético del haiku esos versos muy breves muy incisivos plenos de un minimalismo lleno de sugerencias espirituales o metafóricas y entonces Suzuki dice algo que caracteriza la actitud del hombre oriental y también del zen respecto a la naturaleza es que por ejemplo el poeta Bajo camina por una selva lo atrae una flor se detiene frente a la flor y la contempla y sus versos de su haiku son una expresión de ese sentimiento o esa emoción que lo liga empáticamente con la flor le hace con la naturaleza sin violentarla sin intentar poseerla o asimilarla transformarla a los deseos del hombre y cuando Froome escribe su contraparte para reflejar no, perdón es el propio Suzuki perdón cuando el propio Suzuki intenta reflejar la mentalidad occidental frente a la naturaleza recuerda el poeta inglés Tennyson del siglo XVIII y hay un poema de Tennyson donde hace algo parecido al poeta japonés camina por un bosque le sorprende una flor pero en lugar de verla desde una respetuosa distancia que no es separación sino que va a motivar una unión emocional con lo contemplado Tennyson le pregunta a la flor por su esencia y para responder a esa pregunta no tiene otra cosa que arrancar la flor verla más de cerca separarla en sus pétalos como por esa invasión material tratar de abrir su interioridad invisible para comprender cuál es la esencia de la flor fíjense la diferencia de actitudes en un caso hay contemplación y respetuosa empatía integración emocional con el mundo físico en el oriente y por otro lado lo occidental que necesita convertir las cosas las fuerzas naturales en objetos bajo su dominio material y bajo su conocimiento intelectual ese libro es muy recomendable porque Fromm intenta explicar cómo el inconsciente en el psicoanálisis puede tener cierta afinidad con lo que en el Zen se llama la experiencia de vacío y eso ya supone agregar lo que ahora voy a intentar agregar quizás como último momento del encuentro de esta noche pero antes les comento en realidad cuando el Zen llega a Estados Unidos mediante Suzuki uno de los primeros que se convierten en adalides de esa cultura Zen que es algo nuevo algo distinto algo que todavía no está digamos agotado es John Gage el famoso músico experimental que como él ha sugerido él mismo toda su música de vanguardia que resulta tan disonante resulta tan incomprensible para un auditorio culto acostumbrado a las melodías y armonías de la música clásica John Gage decía que para él la música experimental era una forma de producir una situación Zen y para esto primero hay que comprender situación Zen por ejemplo hay una pieza de piano una de las situaciones de vanguardia musical más famosa de John Gage es la pieza 4 minutos 33 segundos que es una pieza de piano que consiste en que un gran pianista la primera vez que se hizo esta experiencia David Tudor creo que se llamaba un pianista muy reconocido llega hasta el piano se sienta con la forma ceremoniosa de los pianistas su mano empieza a acercarse como a enamorarse del contacto con las teclas pero los dedos nunca se unen con las teclas y por lo tanto durante 4 minutos 33 segundos la pieza de piano consiste en el silencio y en la no ejecución del piano por supuesto que para un público desprevenido esto resulta que es una burla pero detrás de eso estaba el intento de producir situaciones Zen mediante una un experimentalismo en la música pero para comprender esto brevemente hay que tratar de desembrosar la cuestión espinosa en principio pero que es esto del Zen para que se comprenda como la contracultura adoptó este tipo de puente cultural con el oriente por el Zen me permito sugerir algunas posibles formas de entender esto que modo alguno pretenden explicar que es el Zen porque el Zen no se lo puede explicar porque el Zen es una situación que está fuera del lenguaje que está fuera de las palabras como se dice cuando se quiere explicar el Tao el Tao que es la vía o camino que procede de la famosa obra del AOC del siglo VI a.C. el Tao es la vía hacia algo que está fuera del nombre es decir el nombre del Tao no es el Tao porque el Tao está fuera de la palabra por lo tanto no tenemos que confundirnos si hablamos del Tao no estamos experimentando el Tao lo estamos suplantando por nuestra palabra convencional en definitiva nacional para lo de algo que está fuera de las palabras exactamente lo mismo se puede tratar de la Zen con esta aclaración tengan en cuenta que voy a tratar de sugerir que es el Zen hablando de algo que no es el Zen por lo cual les pido que hablan su costado lateral de la inteligencia intuitiva como se dice actualmente porque esa sería la mejor forma digamos el Zen no es una filosofía no es una religión el Zen no pretende decirnos que es la verdad entonces ya no puede ser una religión porque casi todas las religiones de forma directa o de forma más leve o suave o amorosa nos sugieren con vigor autoritario o con cierta fineza nos sugieren que es la verdad el cristianismo lo hace con cierta prepotencia y ha tratado de mitigar y descubrirla con buenas maneras pero en el fondo no hay vuelta para esto el cristiano si es cristiano tiene que estar convencido de la verdad de su religión y la verdad de su religión se auto percibe como la verdad la verdad que surge del ser que surge de lo divino y esa verdad no tiene alternativas no hay lugar para una contracultura respecto a esa verdad porque esa verdad tiene que ser dominante porque es la única porque es la verdad y eso justificó y hizo casi una consecuencia lógicamente necesaria que el cristiano se considerara se considerara obligado a la evangelización si hay una sola verdad hacemos muy mal si no llevamos esa verdad para que los que la ignoran la empiecen a conocer en el budismo se nos dice de forma más amable que hay una verdad no hay obligación que aceptes esta verdad nadie te va a querer evangelizar nadie te lo va a imponer por la fuerza pero el budista también cree que hay una verdad que es ese ese paragraman en la cual se produce la nirvana y la desolución del alma pero en el caso del ser no se llega ni siquiera a una sugerencia amable de lo que podría ser la verdad el ser no contesta la pregunta ¿qué es la verdad? o ¿dónde está la verdad? partiendo del hecho de que la verdad si existe nadie la puede poseer en particular a lo sumo se puede indicar un camino para la aparición en una persona de eso que sería la verdad sin que nunca se convierta en una experiencia que después hay que imponerla a los demás por eso es que el ser no es ni una filosofía ni una religión las filosofías también pretenden imponer lo que es la verdad es decir los grandes filósofos siempre creyeron estar en contacto intelectual con la verdad Platón, Aristóteles Hegel, Marx el Nietzsche mismo entonces no hay ni filosofía ni religión porque no se dice que la verdad que es el ser entonces es algo más cercano a un método un método de limpieza de los prejuicios de la mente eso hace entendible que John Cage cuando hablara de la audición musical dijera que para escuchar la música no hay que entregarse directamente a la escucha sino que primero hay que preparar el acto de la audición y ese acto se prepara a partir de una primera limpieza del oído y que es lo que hay que desechar como suciedad que obstruye hay que expulsar los prejuicios las actitudes que nos predisponen a valorar como música esta propuesta y no la otra es decir el zen es un método para limpiar expulsar de la mente los prejuicios y cuáles son esos prejuicios son prejuicios de origen lógico o más exactamente para dar un solo ejemplo de lo que puede ser un prejuicio que le quita espontaneidad le quita apertura a la mente para encontrarse con algo otro que sería algo más real que nuestras convenciones sociales el prejuicio a demoler es la lógica es partido del prejuicio que solo es real aquello que es comprensible intelectualmente que solo es real aquello que se lo puede traducir en proposiciones intelectuales y lógicas cuando partimos de ese a priori de ese punto de partida para la experiencia en la realidad ¿qué es lo que vamos a experimentar? vamos a experimentar una imagen de realidad que satisfaga la necesidad previa de lo lógico ¿y qué pasa si la realidad en parte es lógica y en parte escapa a la lógica? si la realidad quizás escapa a la lógica en su abismo más primario constitutivo si no nos liberamos de la lógica como única forma de comprensión de la realidad esa otra realidad más primaria nunca va a aparecer el ser es un método para limpiar la mente de los prejuicios y para inducir o dar una oportunidad de una experiencia de vacío pero antes de comentar eso que sea brevemente ustedes han escuchado que hay monasterios zen con maestros discípulos bueno al respecto es que para quienes hablan desde mi autoconciencia en mis límites me parece que pueden ser discutibles y hasta contradictorios respecto al método zen pero sin entrar en eso digamos en un monasterio zen o en la tradición zen lo que se busca es que un maestro en algún momento ayude al discípulo a liberar su mente del prejuicio y el ejemplo más famoso de esto que Suzuki habla mucho de esto y que por supuesto conocían estos escritores artistas del movimiento B que de manera veremos en acción o en sus obras es la pregunta es decir cuando uno hace una pregunta y busca o espera que esa pregunta sea contestada ¿desde qué tipo de código se espera la respuesta? si uno hace una pregunta con un sujeto predicado con un enunciado lógico ¿qué tipo de respuesta espera? una respuesta que sea también lógica o preposicional entonces la tradición hay una tradición de una práctica en el zen que se llama koan el koan y básicamente consiste que el discípulo cuando todavía no comprende lo que sería la limpieza del prejuicio de la mente va un poco ingenuamente el maestro le pregunta maestro ¿cuál es la licencia del burla? y entonces el maestro puede dar una piedra y tirársela o darle un escobazo o darle una patada en cierta región sensible del cuerpo o hacerle simplemente el dragón partido del cristal sobre el lago y el coyote que cayó sobre la montaña me entrego la asociación libre porque justamente la respuesta delirante como un posible koan consiste en que el golpe la respuesta como golpe sorprende y no se comprende y la otra respuesta por la asociación libre que recién le di tampoco se comprende pero no se comprende desde donde no se comprende desde ese prejuicio ese a priori de que lo que hay que comprender siempre es un enunciado lógico digamos el zen surge de un trasfondo espiritual oriental donde la realidad es lo físico es lo que vemos es el lenguaje y la razón es la lógica pero también es algo más es algo más quizás eso es lo que la contracultura sospechó y valoró e intentó incorporar como una práctica posible para el hombre occidental no se trata de negar lo lógico ni el lenguaje claro que la realidad tiene una dimensión lógica y claro que hay una estructura racional en el mundo matemática que las ciencias naturales pueden y deben estudiar no se trata de decir que todo es irracional se trata de una mirada más amplia donde lo real es lo racional lo real es un posible método crítico del conflicto social pero a la vez es algo más lo cual supone decir que el hombre es sujeto de razón es sujeto de conflicto social como víctima o como victimario eso es real pero el hombre a la vez es algo más es algo más que el destino triste de ser explotado o de ser un explotador que es otra forma de degradación espiritual lo cual no supone negar eso en modo alguno negar eso como decía Languat hay otro prejuicio que toda metafísica se cree que es una negación del conflicto social eso es un prejuicio en modo alguno es una consecuencia insalvable se puede tener una visión metafísica y por el contrario reforzar la necesidad de la acción política en este mundo por ejemplo no se trata de negar un lugar ideológico histórico y humano se trata simplemente de introducir ese algo más ¿qué es ese algo más? ahí está el problema ese algo más no se puede definir ese algo más si lo traemos al lenguaje se convierte en un conocimiento más de la realidad conocida entonces cuando el maestro le contestaba de forma incomprensible o le pegaba le daba un escobazo le estaba diciendo no seas estúpido ese tipo de preguntas no puede tener respuesta porque si preguntás por la esencia de duda la esencia de duda es algo que está fuera de la palabra y fuera del lenguaje entonces lo único que le queda al hombre es preparar su mente para que eso otro alguna vez sin ningún tipo de seguridad se le pueda manifestar a la mente eso es lo que en el Zen se llama el Satori la iluminación pero fíjense esto el método no sugiere que uno si medita 10 años finalmente va a obligar a que eso otro se le manifieste no se trata de eso eso es la mentalidad occidental yo por métodos gradualmente voy dominando algo lo voy conquistando no, no, no eso otro de eso que escapa nunca se lo puede conquistar porque eso otro si se manifiesta es porque se le manifiesta a la mente fuera de su voluntad fuera de su voluntad lo único que puede hacer la mente según la tradición es limpiarse de prejuicios digamos algo así como imagina una sala que está cubierta de cosas conocidas en esa sala si uno quiere traer algo nuevo llega un punto que no hay lugar todo está ocupado por el viejo es decir es lo contrario vacío es el espacio ocupado nosotros vivimos toda una vida con nuestra mente ocupada y saturada lo mismo lo conocido y lo repetido en esa habitación cubierta por los viejos muebles no puede haber lugar para que aparezca algo nuevo y distinto y eso que se escapa eso que se escapa es distinto y es desconocido y tendría que ser algo nuevo radicalmente nuevo entonces el Zen dice preparemos la mente saquemos los muebles viejos hagamos un espacio un espacio vacío y en ese espacio vacío quizás eso que se escapa esa realidad que desborda la palabra quizás se manifieste o quizás no no hay ninguna garantía bueno ese tipo de método un ser intenta justamente preparar la mente para el encuentro con algo más real eso que era el deseo de mayor realidad algo más auténtico fuera de las fachadas hipócritas del mundo materialista que busca el Hitler que al mismo tiempo se identifica con esa búsqueda bit de lo beatífico con la apertura humilde del mundo como decía Ginsberg y digamos que el Zen va a ser incorporado por ejemplo en Jean Genovac Jean Genovac después de la novela que mañana vamos a hablar que es la novela emblemática del movimiento bit que es On the Road en el camino que es del 51 en el 58 Ginoac va a escribir Los vagabundos del Dharma y esa novela que gira en torno a un joven universitario inconformista que se entrega al deambular en búsqueda de lo distinto es una novela que busca recrear el espíritu de la experiencia por lo tanto en ese intento de preparar la mente para ese tipo de experiencia está quizás el puente más fuerte entre una cultura oriental y un occidente inconformista como el que representaba la cultura de la vida y vamos a hacer algo vamos a dejar acá y lo continuamos mañana empezamos con Queroa con Ginsberg con Barros y después vamos a seguir en ese momento y veremos si podemos llegar a explicar un poco el mayo francés sus consecuencias y su trasfondo entonces que descansen y nos veríamos mañana gracias 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 gracias